muy ok está un poquito más rápida pero creo que sí se puede pasar hey chicos y chicas como están soy el doctor sac y bueno tocó otra vez psycho sí chicos así como lo escuchan psycho no su toca ha regresado con una nueva actualización la 2.1.1 la cual trae algunos cambios leves y un gran cambio así que los invito a que me acompañen en esta nueva aventura de terror algo me dice que va a estar horrible ok y comenzamos chicos entonces que van estos cambios que trae esta nueva actualización en primer lugar han arreglado la traducción bueno ya lo implementaron ya la habían arreglado ya varios días pero ya la pusieron bien aunque todavía sigue saliendo disyuntor en vez de interruptor ya les diré que cambien eso pero bueno entonces vamos a ver en este vídeo algunos easter eggs o sea los que ya conocíamos por si alguien no los ha visto y un nuevo easter egg ya sé que en este modo no sería lo más ideal mostrar esto que este es el modo yangir el modo más difícil del juego pero solamente en este modo se puede ver un nuevo easter egg que tiene que ver con una youtuber o un youtuber no sé si no sé si es hombre o mujer pero bueno se llama hatsune elizu la cual sube vídeos sobre yanderes entonces eso es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy y obviamente pasar el juego aunque dudo que pueda entonces el easter egg está aquí como podrán ver esta es una pequeña foto para los que no lo sepan yo no me he espoileado no sé qué rayos va a pasar se supone que daba que va a cambiar algo en el mapa no sé que no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar ahí va la primera vez segunda y tercera que hay que acabo de hacer ok no sé qué hice pero se supone que algo ha cambiado pues no sé qué pero bueno vamos a ver entonces cuando está esa musiquita se supone que está psycho cerca así que hay que tener mucho cuidado bueno vamos a ver vamos a empezar a ver tú chingada ok hoy ok hola ok la veo un poquito diferente y más alegre ok ok y la música ha cambiado chicos hoy la música ha cambiado está peor está más rápida me lleva ok no 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 ok muy bien tranquilidad eso es lo que siempre digo en mis juegos hay que mantener la tranquilidad ok bueno misma táctica de los vídeos anteriores vamos oye esto está está peor chicos está peor está peor está peor está peor bueno vamos a intentar perderla creo que ya no hay bien ok tranquilos no pasa absolutamente nada esto es ok es ok o sea quito no me veas por favor ok está está dif esta no es psycho le cambiaron le cambiaron el diseño hay dios mío y esos ojo ok ok entonces si activamos el easter egg se pone más violenta psycho vamos a intentar encender las luces todavía hay una mamita linda ay no 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 muy bien chicos esto está peor cuida ok está un poquito más rápida pero creo que sí se puede pasar grande me ah no quién 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 EST insra ¡GOCRIBETE! no 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 no! podremos CLARGETE! Nuestra peor pesadilla Bueno, peor pesadilla no podría decir O sea, que dos chicas lindas te estén siguiendo O sea, pero es que Vamos a escondernos, me vale la madre No, ya me quedé mucho tiempo Ok Ok chicos, son dos Son dos, ok ¿Cómo vamos a hacer esto? A escondernos, a escondernos, a escondernos A escondernos, a escondernos Ok No Muy bien chicos, entonces Ya me fui a leer un poquito más acerca de esta versión Y ahora nos tenemos que enfrentar a dos Yanderes lindas que nos están persiguiendo Para demostrarnos su amor Rayos Creo que primero voy a abrir la puerta Para Para que ella No estar encerrado aquí Vamos a ver Ahora sí Ok No, pues no pasa nada Ok, volvemos aquí chicos Todo indica que tengo que activar el easter egg Primero Y luego salir por la puerta No puedo hacerlo No puedo abrir la puerta y salir después Es una maldad de otro nivel Que nos ha puesto este Jabu Pain Pero bueno Entonces ¿Qué les parece si vamos a buscar los otros easter eggs? Solamente para mostrarlos rápidamente La voy a perder Ok Todo indica que todos los easter eggs Son de youtubers Retírate Por favor ¿Sí? ¿Sí? Sí El primer easter egg es de Corpse Bombing Que Ay, ay, ay Ay, ay Ok, vamos a verlo rápido No, vamos a la cocina Primero en la cocina Hay dos easter eggs Que también son de youtubers El té de limón Parece que Que es Un creador de contenido Aquí lo podemos ver Dice Lemon Tease Fantastic Oh rayos La perdí No la perdí Bueno Aprovechemos a buscar llaves O sea Y me deja pues Pues hay que hacerlo Linda Psycho No entres No entres Ok Aquí hay dos opciones Creo que la más No sé si salir corriendo ¿Qué dicen? Ok A la madre chicos Corramos Como que nos llaman al diablo Rápidamente lo vamos a ver Y vamos a ver Que viene El otro easter egg Que es este Putikani Afterlife Ok Este es otro Uy 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 Viene Put Ok Me vale No sé por qué Me metí a mostrar Estos easter eggs ¿Qué? Aquí no estaba La última vez Por favor Déjame pasar Solo voy a ver Solo voy a ver aquí Mátame No me importa No me importa Déjame ver Al menos Ok Aquí está Este es el otro Corpse Bombing De Gravy Yard Él es el primer youtuber Que jugó este juego Según tengo entendido Según tengo entendido Y pues le hicieron ese otro maneje Si me sale enfrente Estoy frito Si me sale enfrente Estoy frito No puedo correr más rápido Estoy muerto Y esos son los easter eggs Chicos No sé Quito No estoy nada bien Gracias por preguntar Bueno chicos Esos son los tres easter eggs Bueno Ahora cuatro Con este Y este No tengo ni idea Por qué lo están poniendo Sinceramente No tengo ni idea Pero bueno Muy pronto Vamos a averiguarlo Algo que me fijé También Es que Han mejorado O han cambiado La traducción Han puesto bien Pero bueno Entonces chicos Ahora sí Vamos a hacerlo en serio Vamos a hacer esto Vamos a pasarlo Si humanamente se puede Porque realmente está horrible Entonces Voy a ir rápidamente aquí Y a cerrar No se cerró No se cerró Uy No me viste Está aquí Está aquí Está aquí Sabe que estoy aquí Sabe que estoy aquí Ok O no sabe Hola Sabe que estoy aquí Agáchate por tu vida Pero si estoy corriendo Ah Ok Para los que no lo sepan Este juego trata sobre Saiko Es la chica que nos está siguiendo La cual está súper enamorada De este chico O sea De mí Ay Está bien Es broma De él De él No de mí Entonces La historia no se sabe muy bien Todavía no hay una historia canon Hay varias teorías Pero Todo indica Que Soy un manco Todo indica Que Saiko Senpai la despreció Y por ese motivo Está un poquito Enojada con él Poquito O sea Poquito Hay muchos que dicen Que Esta es una pesadilla Esto pasa como un evento Sí Sí Ya te vimos Esto pasa como un evento Postraumático Luego Que nuestro protagonista Escapa De las manos de Saiko En el modo normal O difícil Entonces Esta sería la pesadilla Que él está viviendo Aunque esto no es canon Estos Son teorías Que Algunos de mis suscriptores La han compartido Muchas gracias Si encuentro las capturas Lo voy a poner aquí Te voy a dar el crédito Que merecen Pero No creo que las encuentre Entonces Lo principal chicos Ahí está mi mancha de sangre Tenemos que encender las luces Ay Dios mío Este juego Se me activó El ultra instinto No sé cómo esquivé eso Chicos No sé cómo hacer esto No sé cómo hacer esto No tengo ni idea ¿Se imaginan? Si solo para activar El interruptor Estoy sufriendo ¿Cómo voy a agarrar Las llaves? Dios mío Dios mío No sé cómo voy a hacer esto No busco las gotas Porque en este modo La quitaron ¿Por qué me encontraste? Desgraciada Bueno, admiremosla Ya estamos fritos Ya estamos fritos Entonces admiremosla Veamos que los cambios En la coloración de los ojos Ha mejorado Bueno No sé por qué Pero este diseño Este diseño me da más cosas Está genial Lo que voy a hacer ahora Es que me voy a ir corriendo Voy a entrar en la sala De los interruptores Voy a cerrar la puerta Y que pase Lo que tenga que pasar Parece que no sabe Que estamos aquí No sabe Que estamos aquí Ok Bueno Vamos a encender las luces Si se puede 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 Ay No No Ok Encerle la puerta Ok Chicos Si no lo han jugado Este juego Se encuentra en Steam Uno de los Imprescindibles A mi parecer Aunque está de pago Cuesta 3 euros 3.99 Pero vale la pena Y le están Y le van a agregar Mejor dicho Actualizaciones Si apenas Este es el alfa Chicos Alfa Se imaginan Cómo va a estar el final Hay que apoyarlo Chicos Hay que apoyar Habupain Vale la pena Muy bien Entonces ya activamos El interruptor ¿Qué vamos a hacer ahora? Buscar llaves Con dos chicas Siguiendo Ay Es que yo tengo Una mala suerte Del Ok Ya abrí esa Me voy a ir A la 1 Vamos a abrir esto Y se ría De mí La desgraciada Uy Se me había olvidado Que habían dos Permisito Dijo monchito Solo iba pasando Por aquí Yo no Te vi No Busquen llaves Busquen llaves Busquen llaves Rápidamente Saiko ¿Qué me estás tirando? No No Saikito Yo te quiero Ay Dios mío ¿Qué es esto? ¿Pero se cree superman O qué onda? Chicos esto 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 va a estar horrible Ok chicos En más seriedad Tenemos que lograr esto No nos va a ganar Saiko Al menos el final malo Sí ya sé Ni el final bueno Ni el final bueno He logrado Pero Tienen que entenderme Tienen que entenderme Bueno vamos a ver Otra vez esto No quiero cerrar la puerta Porque pierdo mucho tiempo Espero que esta vez No me corte Ay Saikito Por favor Saikito Permiso Correle No puedo correr Ya valimos Madre Ay no Saiko ¿Por qué me haces esto? Voy a intentar salir Voy a intentar salir Tal vez puedo 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 Correle Ay Saikito Si no fueras tan loquita Ok Bueno voy a entrar a un aula Se remole Esta no me la hace buena Puedo 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 Saikito Puedo 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 Agáchate Vámonos ¿Por qué estoy sangrando? Ay bien Otra vez Voy a buscar Ya ve No me voy Uy Uy Sig 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 No me puedes agarrar No me puedes agarrar Puedes agarrar ¿Qué es esto? Momento Se me había olvidado Que había otra Saik No me deja Chicos Esto está imposible 60 Pero 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 bueno Estoy Entrando en aulas Ay ya me encerró Matrix chicos Matrix Ah Era para el otro lado ¿Dónde está la otra Saikos? ¿Dónde está la otra? No sé dónde Está la Ahí está ¿Qué vas a hacer Saikos? Sí Eso pensé Tíralo No he encontrado Ni una llave Ni una mísera llave Me Uy Bueno Se están rompiendo Todas las puertas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! Estoy bromeando Estoy bromeando Saikito Saikito Estoy bromeando No me cortes Un momento La otra Bueno Está perdida La otra Siempre me voy a jugar contigo Gracias Saikito Pero Hoy no estoy disponible Dios mío Qué estrés chicos Esto Esto no lo voy a poder pasar Es que aquí no puedo salirme Porque está en la puerta Y Uy Qué rápido Ok Ábrete Por el amor de Dios Uy Dios mío Qué violencia No Ok Ok Modo extremo Chicos Bienvenidos Al modo extremo Bueno chicos Creo que encontré La manera ideal De cómo pasar este juego Solamente que va a ser Haciendo un poquito de trampa Entonces lo primero Que vamos a hacer Como podrán ver Es correr Como que nos lleva Como que nos lleva Saikito Y cuando entremos A esta habitación Nos tenemos que agachar Inmediatamente ¿Por qué? Ya lo van a ver Entonces rápidamente Vamos a abrir esto Este modo Lo interesante Es que hay que hacer Todo bastante rápido No nos vamos a esconder Prácticamente A menos que falle algo Ok Ahora nos va a tomar Ok No nos Sale ¿Dónde está Saikito? Ok Ahí está Saiko Ok Entonces nos ponemos de espalda Para que nos tomen Esto es lo que queremos No se preocupen Ahora nos va a encerrar En esta habitación E inmediatamente Vamos a encender la luz Y pues Vamos a intentar escapar Entonces vamos Rápido 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 Ok 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 Hola Saikito Adiós Saikito Ok Listo Ahora Cada vez que entremos A un aula Nos tenemos que agachar Nos agachamos Apaga la luz Perfecto Esto se hace Para que ella se esconda Se esconda detrás del muro Y así podamos Revisar todas las habitaciones Es un poquito tramposo Pero es que chicos He estado bastante tiempo Jugando esto No tienen ni idea O sea me va a costar Un mundo editarlo Creo que ni siquiera Voy a poner las otras partes Porque demasiado Ahora cerramos la puerta Y nos regresamos A dar una vuelta entera Como podrán ver Y hacemos lo mismo En la otra habitación Esto lo vamos a hacer En todas hasta que ¡Ay Dios mío! A menos que sean mancos Como yo Esto generalmente Es muy malo Porque no he encontrado La llave Porque en las otras habitaciones Es poco difícil Que podamos hacer esto Dios mío Ok Voy a intentar que se me acerque Para que me apague La luz Porque si está muy lejos No funciona Ok listo Ok esto Una llave Una llave Una llave Perfecto 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 Ok Vamos bien chicos Vamos bien Es la primer llave Cerramos Corremos Vamos Vamos Ok esto es malo chicos Esto es malo Siempre que pasa esto Estamos fritos Ok 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 No salió bien Salió muy bien Salió muy bien chicos Muy bien Vamos Ok Ok no Si lo podemos lograr chicos Si lo podemos lograr Esta es la buena Tenemos 90 de vida Tenemos una llave Es la primera vez que logro tener una llave Es la primera vez Ok listo Nos agachamos Esto es malo Esto es malo Esto es malo Esto es malo Primer número 6 chicos No se les olvide El primer número Es el 6 No escondernos Tal vez no nos encuentra Jueguenlo A Todos Ok parece que se fue Otra llave chicos Otra llave Otra llave Esto 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 es genial chicos De 3 De 3 Oh rayos Nunca había tenido dos llaves chicos Ya la vieron verdad Esta Esta ahí escondidita Vamos a hacer lo mismo Solamente que Creo que no debería haber apagado la luz Pero bueno Vamos a ver que tal sale Ok desbloqueemos la Funcionó Si funcionó 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 chicos Funcionó Lo vamos a lograr chicos No lo puedo creer Modo extremo chicos Este es el modo Este es el modo Más difícil De Saiko no su toca Creado hasta el momento Incluso Vi porque en Steam Hay logros Y vi que solamente El 2.3% Lo había logrado pasar Ok Ok ya me callo Está cerquita Abrimos Nos agachamos Apaga la luz Apágala No la apaga No apaga la luz Por favor Apaga la luz Ok esto es malísimo Ya vieron el número Es un 2 Saikito Por favor bueno Revisemos Ok Tenemos que revisar Tenemos que revisar Ey pero No No Abrete esa Ok no le puso llave No le puso llave chicos No le puso llave Ok Ok listo Ok eso era lo que quería Perfecto Muy bien Lo estamos haciendo De maravilla Un momento ¿Dónde estaba El otro Saiko? Apagala Ok Vamos a otra llave Dame otra llave Dame otra hermosa llave Ocupo una preciosa Y hermosa llave ¿Por qué no me da llave? Ok En cualquier momento Esto puede salir Muy mal Pero La suerte No sigue La vieron La vieron Ahí estaba La otra Saiko Ok Lo hemos Buggeado Lo hemos buggeado Ok Se ha quedado Atrapada Ok Esto es malísimo Esto es muy Muy malo ¿Por qué? Porque Creo que ya busqué En todas las habitaciones Y solo habían Dos llaves chicos Eso significa que La tercera y la cuarta Tienen que estar En estas otras habitaciones Y en estas habitaciones No se puede hacer Ese truco Entonces Ya valimos Chicos Estoy nervioso No les voy a mentir Nunca había estado Tan nervioso Porque Nunca De las tres horas Que llevo jugando Esto no había tenido Dos llaves Así que voy a intentar Hacer esto Lo más Pausado posible Ahora me voy a esconder En cada aula Ok Saiko Ok Vamos Buscamos Y nos escondemos Donde hay otro Necesito otro Lugar Si nos agarra Aquí estamos muertos Chicos Estamos muertísimos Dame otra llave Dame otra llave No No me dio Saiko Ok No está Creo que viene enfrente Pero tengo que jugar Rayos Ok Pero vamos a escondernos Aquí No sé por qué Pero ¿Por qué siempre nos enamoramos De las locas? O de los locos? Es un secreto Que Ni la más Grande empresa Científica Lo ha logrado Descubrir Ok Abro dos cajones Y me escondo Así vamos a hacer esto Ya usamos bastante El truco Y Ay Dios mío Chicos Soquen por mí Chicos Ok La tenemos confundida Eso está muy bien Ay Eso se escuchó Aquí enfrente Saiko Vete No me encuentres Ay Dios mío Chicos También Les quiero recordar Que si no están suscritos Al canal Suscríbanse Que Traigo contenido Como este Muy a menudo Una vez a la semana Mínimo Y eso apoya Bastante al canal Creo que mejor Dejo de dar Autopromocionar Y me escondo Ok Vete Vete por favor Voy muy bien Voy muy bien Chicos Por favor Ok Ay chicos Yo creo que Saiko ya le quitó A Janon El papel De la mejor Saiko Ay de la peor Perdón De la mejor Yandere Queridías Decir Saiko Perdón Pero me estoy Se me lengua la traba Porque estoy un poquito nervioso Un poquito nervioso Se me lengua la traba Ok Ni madres Voy a revisar Ni madres Me vale Te voy a Pensé que estaba aquí adentro Bueno Ya me encerró Ya está perdido Pero voy a revisar Una llave Una llave Una llave No Estamos No 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 Hola Saiko No No Lo vamos a lograr Chicos Vamos 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 Si se puede Chicos Si se puede Salimos Chicos Salimos 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 Chicos Tenemos tres llaves Tenemos dos números Y la tercera llave Vamos a ver Ahora Ahora es momento De usar el truco Funcionó 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 Si me dan la otra llave Aquí Estamos hechos Estamos hechos Estamos La última llave Chicos La última llave Ok Pausa No lo puedo creer Dios mío Tranquilidad Tranquilícense Chicos A sus casillas Ok 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 Todo está bien Todo está bien Vamos a ver Todo va muy bien Todo va muy bien Ok Nunca ha pasado esto en la vida Así que B1 Último número Ah No lo apreté Ok Ok Que no se me quede Que no se quede en la puerta Que no se quede en la puerta Último número cero Se quede en la puerta Se quede en la puerta Ok 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 La desbloqueamos Chicos La desbloqueamos Último número Último número Oh por Dios Oh por Dios Hasta afónico estoy Si me escuchan Que estoy hablando Con poquito de tristeza Porque estoy afónico Ya no aguanto La garganta Yo no sé Como hacen estos Youtubers grandes Para hablar tanto Ok Última puerta Último truco Funcionará Funcionó Chicos Tenemos el último número Tenemos el último número Ahora solamente Que no nos haga insta kill Solamente ¿Y por qué estoy buscando Otra llave Si esta es la última Ok Listo chicos Enciendo la luz Último número El 5 Último número El 5 Hemos logrado Lo más difícil Ahora solamente Hay que entregar El código Muy bien Muy bien Vamos Vamos Última vez No te quedes en la puerta Saiko No seas así Saiko Muy bien chicos Solamente entregamos El código Y logramos pasar En modo extremo El modo más difícil De Saiko No subtoca No me importa Final bueno No me importa Final malo No me importa El final que saques La cosa es que sacamos Final Ok listo Perfecto Perfecto chicos No olviden suscribirse Vuelvo a recalcar Está bien No te suscribas No te suscribas Pues No es obligación No te suscribas Gracias Saikito No te suscribas Solo déjame vivir ¿Vete? No, no, no No, no Creo que nos encuentre Nunca nos encuentre No Ni madres Vamos a introducir El código Chicos Tenemos que introducirlo Es ahora o nunca Nos va a matar Nos va a matar O no No, no, no No puedo No voy a poder correr Introduzcámoslo Introduzcámoslo Listo Listo No No, no, no No, no, no No, no No, no Chicos No puedo correr Más rápido No puedo correr No me quiero arrepentir Saiko No me quiero arrepentir Por favor Déjame pasarlo No pude No pude No pude No pude ¿Qué? Espero que Jabupei no se le peleen los cables y ponga tres saikos, porque ahí sí me va a dar un infarto. Así que chicos, gracias por haberme acompañado el día de hoy, no olviden suscribirse y dejar su like, que eso me apoya bastante, y sin nada más que agregar, es solamente que espero que Jabupei no vaya a poner otro modo más difícil. Nos veremos en la próxima. Adiós.